Parece que la señora Morandé está de fiesta con el fiscal. No soy la señora Morandé. ¿Quién lo dice? Tú te divorciaste de mí, yo no firmé ningún papel. No, no necesito ningún papel para separarme de ti, imbécil. Y lárgate de mi casa, ¿sí? No soy yo el que se va a ir de esta casa porque es mía y es el hogar de mis hijos. No me digas. Pues mira, ese derecho lo perdiste el día que decidiste acostarte con mi hermana. Y tú sí tienes derecho a meter en mi cama a este. Mire, exijo que la respete, señor Morandé. Tú no eres nadie para exigirme nada. Ya, 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 basta. Entonces es cierto. Entonces sí estás enredada con este tipo. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer de mi vida lo que se me dé la gana, así como tú lo haces con mi hermana. Con Camila las cosas se terminaron. ¡Eso es mentira! Yo te vi, yo te vi hoy mismo con ella, ¿sabes qué? Lárgate de mi vida, no te quiero volver a ver. Ya basta, señora, no vale la pena. ¡No toques a mi mujer! No, 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 por favor, Ángel. Por favor, no, 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 no. ¿Qué pasa, estúpido? Ya vas a ver. ¡Parecen animales! ¡Basta ya! Ya, basta ya. ¡Parecen ya! ¡Parecen animales! ¡Adézcate de Tatiana, imbécil! Tú no tienes nada de qué exigirle. Yo soy su marido, ¿qué te pasa? Eras, no eres nada, Morandé. ¡Eso se acabó! Eso lo vamos a ver. Por favor, ya. Ella es la que no quiere saber nada de ti. La perdiste por imbécil. Fuiste tú el que le llenó la cabeza de porquerías para quitarme a mis hijos, ¿verdad? ¡Mato, ya! Eso fue. ¡Basta! ¡Basta! El próximo que quiera dar un golpe me lo va a tener que dar a mí. Vamos a ver si eres tan valiente en la corte. Te voy a meter en prisión. No me extrañaría que uses tu cargo para conseguir lo que no puedes, cobarde. Ya, por favor, Ángel, ya, basta. Ay, Jami, lárgate de aquí.